Hola, soy Nelson Tuesta. Este es un video tutorial de cómo calcular los diagramas de esfuerzos de una viga isostática utilizando el programa Zipe3D. Lo primero que tenemos que hacer es configurar el sistema de unidades. Elegimos el sistema internacional. Esto lo tenemos que hacer solo una única vez. Damos a aceptar y a continuación pinchamos en el propio icono del programa Zipe3D. El cual abre el programa. Comentar que el programa de Zipe3D utiliza las coordenadas XZ en vez de las coordenadas XY que estamos acostumbrados. Y para poder introducir la estructura vamos a utilizar las coordenadas. Este archivo de coordenadas tiene a la parte de nudos los nudos que tiene la estructura. Concretamente en este ejercicio dos nudos. Las coordenadas del nudo 1 son todas ceros. Y las coordenadas del punto 2 es 6,5 metros. En este caso se introduce 6,5 en vez de 6,5. En estos espacios que están entre las coordenadas no se pueden meter tabulaciones porque si no el programa no es capaz de leerlo. En lo concerniente a barras se describen las barras que tiene la estructura. Concretamente en esta solamente tiene una barra que va del nudo 1 al nudo 2. A continuación vamos a crear nuestra estructura en Zipe3D. En el nombre del fichero le vamos a poner VIGA4PRACTICA1. Descripción, pues, práctica 1. Aceptar. Decimos, vamos a introducir una obra vacía. Aceptar. Creamos una hipótesis adicional. Decimos, en cuanto a categorías de uso, que vamos a estar en una zona comercial. Damos Aceptar. Aceptar. Y elegimos una carga adicional de cargas muertas. Pinchamos en este icono. Damos Más. Aceptamos el nombre por defecto. Aceptar. Y aceptar. Pinchamos en Terminar. Aceptar. Y ahora estamos en condiciones de importar estas coordenadas que tenemos que haberlo copiado previamente o copiarlo ahora. Dentro de la carpeta Equipos, C, Zipe Ingenieros, Proyectos, Zipe 3D. Esta carpeta se ha creado cuando hemos pinchado en el menú del programa, en el icono Zipe 3D. Pues copiamos estas coordenadas dentro de esta carpeta para que nos sea fácil trabajar con este archivo. Nos vamos a Herramientas, Importar, Fichero de Texto. Le decimos dónde está el fichero de texto. Decimos C, Zipe Ingenieros, Proyectos, Zipe 3D, Coordinadas. Le decimos Aceptar, Lectura finalizada correctamente. Le decimos que sí. Y ahí tenemos el eje de la viga. Entonces vamos a definir los apoyos y la carga. Primero nos vamos en Nudo. Le decimos Vinculación Interior. Pinchamos el extremo de la barra. Botón Derecho. No tocamos nada aquí. Pinchamos en Aceptar. Con eso le hemos dicho que es un nudo de la barra. Pincho nuevamente en Nudos. Vinculación exterior. Y ahora tengo que decir que es un empotramiento. Elijo el empotramiento, que es este icono. Damos a Aceptar. Y ya tendríamos definido lo que es los nudos. Me voy ahora a Barras. Decimos Describir. Elegimos la barra. Pincho con botón Derecho. Y acepto por defecto el IP80 que me propone el programa. Damos Aceptar. Aceptar. Sin elegir nada. Y ya tenemos definido que es un IP80. Para que sea más fácil trabajar. Porque esto, no obstante que es una línea, está en el espacio. Voy a crear una ventana en 2D. Digo Ventana. Abrir Nueva. No tocamos nada aquí. Doy Aceptar. Cojo el eje de la viga y una perpendicular. Y le llamamos 2D. Doy Aceptar. Y automáticamente se me ha puesto la estructura, la viga, en 2D. Ahora lo que tenemos que introducir es la carga. 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 Decimos Hipótesis Vista. Le digo. Perdón. Me voy nuevamente a Carga. Voy a quitar el peso propio. Porque no lo tenemos en cuenta en el cálculo manual. Decimos Desactivar. Aceptar. Me muestra el peso propio del IP80. Lo selecciono. Botón Derecho el ratón. Y se ha quitado. Ahora sí. Decimos Carga. Hipótesis Vista. Llamo a pantalla, por decirlo así, a la hipótesis que hemos creado. La carga muerta 1. Y es en esta donde vamos a meter esta carga de 9 kilómetros por metro. Entonces me decimos Carga. Es introducción de carga sobre barras. Automáticamente ya se muestra la hipótesis Carga Muerta 1. Elijo la barra. Botón Derecho. Y elijo la carga triangular. Carga triangular. Su valor es 9 kiloneutos metro. Aquí aparecen las unidades que hemos configurado por defecto. Y la posición relativa es de cómo está distribuida esta carga. Si ponemos 0, 0 y 1, 1, pues significa que la carga está en toda la viga. Por defecto me proponen Z. Y decimos Aceptar. Y se ha dibujado la carga en la viga. A continuación, pincho en Cálculo. Le pido, pincho en Calcular. No toco en nada esto. Dice no dimensionar los perfiles. Comprobar las barras. Tomo todo lo que aparece por defecto. Doy Aceptar. Doy Aceptar porque no vamos a calcular pandeo. Y me sale esta pantalla diciendo que no se ha activado la opción de Comprobaraciones de Centrafuego. Cierro. Y ya lo tengo. Voy a maximizar. Y aquí lo que tengo es... Ya está calculado. Dices Cálculo. Si pincho en Esfuerzos. Voy a poder ver los esfuerzos que me aparecen. Decimos esto. En primer lugar, elijo la carga muerta 1. Que es la que me van a aparecer en diagramas. En base a las coordenadas que tiene Cipe. Lo que para Cipe es el MI. Sería nuestro MZ. Empezamos a ver el cortante. Pues el cortante en Z de Cipe. Sería nuestro cortante en I. Ahí estarían los valores. Si queremos ver los valores. Estarían seleccionando esto. Y ver valores máximos y mínimos. Pues lo tendríamos seleccionando esta pantalla. Ahora lo que toca es... Hacer unas capturas de pantalla. Si vemos... Si lo relacionamos con respecto a lo que teníamos en el diagrama. Que hemos calculado manualmente. Decimos... Yo lo que tengo es... Mis diagramas. El cortante va a ser una parábola cóncava. Vamos a mirar lo que nos sale aquí. Decimos... Habíamos dicho que es fuerzos. Y decíamos cortante en Z. Que es nuestro cortante en I. Y ahí tenemos... Y por efectos del convenio de cortantes. Lo que nos va a salir con Cipe es contrario. O sea, si aquí nos sale cóncavo. En Cipe le sale convexo. Lo que sí me tiene que coincidir exactamente es el diagrama de momentos flectores. Entonces decimos... Voy a elegir el momento en I. Que para mí sería el momento en Z. Y ahí tendríamos que me coincidiría exactamente la concavidad. Una vez que tenemos calculados estos diagramas. Lo que vamos a hacer es... Preparar las capturas de pantallas. Decimos... Me voy al modelo de presentación de diagramas. Y en esta introduzco el ejercicio. O sea, la estructura. Y vamos a utilizar el programa PicPic para captura de pantallas. Maximizo ya el programa Cipe. Y digo... Carga. Hipótesis vista. Y decimos... Damos a aceptar. Y eso es mi carga. Realizo una captura de pantalla. Simplemente lo que tengo que hacer es... Aquí poner... Vuestro monitor PicPic. Ahí lo tenemos. Está con la P. Y decimos... Voy a hacer una captura de una región. Directamente... Esta sería la primera captura de pantalla que tengo que incluir. Lo digo... Salvar. Y damos por defecto escritorio. Continuamos. La deformada. Carga. Me voy nuevamente... Perdón. En cálculo. Me voy a la deformada. Disminuido la escala. Vamos a poner 1, por ejemplo. Para ver qué tal nos sale. Seguimos disminuyendo. 0.03. 0.03. Perdón. Era aquí. 0.03. Muy poco. Podemos... 5. Seguimos subiendo. Creo que con esto basta. Entonces... Elegimos... Ver valores máximos y mínimos. Para que sea fácil la captura bajo esto. Y acerco el ratón a la viga y me aparece el valor. Máximo. Lo que tengo ahora es como tengo activado el PicPic. Lo que hago es pincho mayúscula. Imprime pantalla. Y me permite hacer la captura. Capturo esta deformada. Y lo salvo. A continuación... Le pido a Cipe 3D que me dibuje el diagrama de cortantes. Habíamos dicho que es cortante en Z. Que lo tenemos aquí. Vamos a ponerle un poquito más. Punto 3. Ahí tenemos. Acerco... El ratón a esto. Y hago otra vez nuevamente. Mayúscula. Pincho el botón. Imprime pantalla del teclado. Con lo cual ya puedo capturar. Capturo. Lo salvo. Y ahora lo que necesito es el diagrama de momentos flectores. Es cálculo. Esfuerzos. Digo... Es momento en I de Cipe. Y sería para mi caso el momento en I. Digo ver valores. Bajo para que no me salga la captura. Pincho mayúscula. Imprime pantalla del teclado. Y hago la captura. Me he equivocado. No deseo salvarlo. Me faltó... Ver valores máximos. Me faltó acercar. Ahora sí hay. He acercado el ratón y tengo el valor máximo. Pincho mayúscula. Imprime pantalla. Y hago la captura con el valor. Que me aparece. Esta es la manera que tenemos que hacer todas las capturas de pantalla. Tiene que aparecer como mínimo este letrero de valor. Salvar. Y lo tenemos. Vamos a poner imagen 4. Guardar. Ahora sí. Lo que hacemos es editamos. El archivo. Me he servido de modelo. Y ponemos el... Insertar imágenes. Me voy al escritorio. Aquí sería la viga. Reduzco su tamaño. Hasta que me quepa. En la figura 2. Después jugamos con los tamaños. Insertar imagen. Decimos. Lo que teníamos. La deformada. Seguimos introduciendo. En figura 3. El cortante. Insertar imágenes. Reducimos. Reducimos. Seguimos reduciendo. Y ahora el momento flector. Insertar imagen. Nuevamente. Nuevamente reducimos hasta que me quepa. Y ahora jugamos un poco con los tamaños. Decimos. Voy a mover un poco esto. Para que me salga. Un poco el diagrama de cortante. Más o menos mitad a mitad. Esto ya como cada uno lo prefiere. De tal forma que sea fácil ver los valores que aparecen como valores máximos. Y con esto finalizaríamos. Y obtendríamos. Nuestra. Nuestros diagramas. Que se nos pide como captura de pantallas. Eso es todo.